Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido, coronavirus, coronavirus Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Isoforte con una idea medio, medio, medio bien loca Y esta es, ¿por qué no infectarse de coronavirus? ¿Por qué no infectarse de coronavirus ahora que estamos jóvenes? Hay que aprovechar ya que estamos jóvenes, infectarnos para poder sobrevivir cuando seamos más grandes ¿Por qué digo esto? Porque si el SARS-CoV-2 se convierte en una enfermedad de tipo estacional O sea que va a estar viniendo cada temporada de frío, pues obvio, si no te has contagiado y la vacuna no existe todavía Pues te vas a... A ver, otra vez Tres, dos Si nos contagiamos de coronavirus ahora que estamos jóvenes, vamos a poder sobrevivir mejor Que así nos agarra el coronavirus cuando estemos más grandes Porque si ya estamos grandes, viejitos, abuelitos, pues nos va a dar y ahí quedamos, ¿no? Hay que aprovechar ahora que estamos jóvenes y que no tenemos alguna enfermedad O bueno, y si tienen alguna enfermedad, pues no, ¿verdad? Como que esta idea no me hagan caso Pero eso me ha hecho pensar de que pues no hay que tenerle miedo, ¿no? No hay que tener tanto miedo a esta enfermedad Si tú estás de... 12 a... 40, por decirlo así Como de 12 a 40 años O 50 Pues igual no tienes tanto de qué preocuparte del coronavirus Porque... pues somos jóvenes, ¿no? Aunque sea de corazón Pero yo digo que a lo mejor sí es una buena idea contagiarnos Para poder en el futuro estar protegidos O sea, cuando lleguemos a viejitos Pues sí, vale, no nos toca Aunque bueno Aunque el ritmo de que van saliendo Cada 10, 12 años alguna enfermedad de ese tipo Pues bueno, ¿no? Si vamos a vivir unos 80 años Pues todavía me quedan otras 3 pandemias, ¿no? O bueno O a lo mejor 2 pandemias, ¿no? Pero ya estando más grandes Pues más... Más fácil de morir por esa, ¿no? O sea, bueno, esa es una idea que me surgió Que me surgió ahora en... Así de... Como el MMS de... Piensa Pero bueno Entonces yo les decía que... Vamos a la actualización de los números Y hay algo muy preocupante en cuanto a la actualización de los números Como ya pueden ver aquí a mi lado Tenemos 156.396 casos confirmados Que son un montón Son muchos Ya China prácticamente... Ya no sube Ya sus contagios son casi... El día anterior fueron 8 Hoy creo que fueron 6 Una cosa así Pero Italia Está así Creciendo Irán Ya no tanto Corea del Sur ¿Se acuerdan que les dije que había como 7.000 y cachos? Ahorita ya son 8.000 Subió Pero no fue mucho España es la que ya También está como... Italia Está subiendo Alemania y Francia Siguen con los 4.000 Estados Unidos Ya que sí llega a 3.000 También está un poco subiendo Pero lo que nos interesa a nosotros Es México Y ahorita... Bueno, aquí todavía no lo actualizan De aquí dice México que tiene 26 Pero, 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 pero Hoy en la conferencia de prensa Este... El subsecretario de salud Nos informó que ya éramos 40 Y... Éramos... Déjenme revisar aquí los datos chicos Para no darles información Falsa Somos 41 El día de hoy Sábado A las 14 El sábado 14 A las 10.47 de la noche Son 41 infectados Al día de hoy Al día de ayer Teníamos 24 infectados Y el día de antier Teníamos solo 12 O sea Estábamos subiendo Brincamos De 12 A 20 Y de 20 A 40 Esto sí es una Crecimiento exponencial Porque va Se va duplicando Si hubiera sido lineal Hubieran sido Este... 12 24 36 Tengo 40 Porque es una misma Una relación que va subiendo De forma lineal Pero esto va siendo exponencial Y... Lo que... Vamos a confirmar ahora Lo que estoy diciendo Es en esta gráfica En esta gráfica Lo que yo les decía El otro día ¿No? Aquí la... La gráfica La amarilla Esto De aquí A partir del día 7 de marzo Empieza A comportarse ya Como una Exponencial Una gráfica exponencial Si vemos aquí Aquí Entre el coronavirus Y yo Este fue el único Exponencial que hubo En China Y eso fue porque Cambiaron la forma En la que se Registraban los datos Aquí se dejaron De hacer pruebas médicas Bueno Sí pruebas De sangre Solo con la sintomatología Con el diagnóstico Diferenciado Es lo que le llaman El diferencial Aquí subió Porque ya fueron Con puro diferencial Y ya después Se mantuvo Creciendo Creciendo Nada Y de hecho Vamos a ver ¿No? A ver Con 81 Se dan cuenta Que ya no cambia ¿No? 81 y 81 O sea No hubo prácticamente Infectados Que registrar Pero Aquí ya La gráfica amarilla Aquí Íbamos Un comportamiento Lineal 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 Hasta que llegamos Al 9 De marzo Aquí se ya dio Un punto de inflexión Y Brincó más Aquí Hubo poquitos casos No sé por qué La verdad A lo mejor fue porque Fue el sábado Y domingo El domingo A lo mejor Y de repente aquí Y luego acá Empezó a subir ¿No? Aquí subieron unos casos Aquí ¿Cuántos pueden? A ver De aquí De 37.800 Pasamos a 44.900 Y de 44.900 A 47 Que fue aún así Subió más tantitos Pero de aquí De 47.400 A 63.600 63.600 Vamos a ver Los casos diarios Aquí igual La gráfica Aquí en esta gráfica Fueron los de Cuando se cambió La metodología Aquí les decía Y ya prácticamente El día El día 13 Parece que fue Un viernes 13 Para todo el mundo El viernes 13 Fue que Hubo 16.200 Infectados En un día 16.000 Infectados En un día ¿Cómo va? ¿Cómo ve? 16.000 Infectados Fue muchísimo más De los 15.000 Que hubo En China Y eso por el cambio De metodología Aquí Según yo Siguen siendo Pruebas De laboratorio Y el día De De hoy Como ya De hecho Ya acabó El día de hoy Fueron 11.600 El viernes Y el sábado Fueron los días Con más Contagios A nivel Mundial ¿Qué nos esperará Para hoy domingo? A lo mejor No hay tantos casos ¿Por qué no tantos casos? Porque es domingo Y la gente no trabaja Los domingos Podría ser Podría ser Y bueno Regresando a la gráfica Todavía no se recuperan Todavía no se recuperan Aunque salió la noticia Que en un hospital De Wuhan Que estaba No fue el que construyeron Sino estaban Como en un estadio En esos Ya se acabaron Los infectados Pero bueno Y como ya vieron En el video anterior Ya Nos adelantaron La escuela Las vacaciones Y Bueno Se cerraron Six Flags La UNAM El Poli También ya van a hacer Cosas para Impedir Bueno Sigo va a haber clases Todavía en la UNAM Y en el Poli Solamente hasta que se detecte Un caso Cierran ¿No? Recuerden Toser Aquí en el antebrazo O esternudar ¡Achú! El antebrazo Lavarse bien 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 Las manos Si no tienen Usar gel Desinfectante Y si no tienen Pues procuren No tocar muchas cosas Este ¿Qué más les voy a decir? ¿Qué más les voy a decir? Pues ya no tengo nada Ya Son casi los 10 minutos Así que Voy a procurar hacer los videos más cortos Gracias por verme Suscríbanse Manita arriba Compartir Like o Dislike Gracias por esta idea loca Y actualización de datos Nos vemos pronto ¡Chao!